no solamente lo deja mal parado ante la Comisión de Ética, que en teoría lo está investigando, pero ya sabemos que eso no sirve para nada, sino que podría ponerlo a él y a sus trabajadores en una situación penal bastante más delicada. El señor congresista utiliza un equipo pagado por el Estado peruano para su beneficio personal. ¿Realmente ustedes creen que el señor Alejandro Soto puede seguir siendo presidente del Congreso del Perú? ¿En serio? ¿A este nivel? Bueno, muchos me dirán, bueno, ese es el nivel de la mayoría del Congreso. Pero el señor Soto no solo lo han escogido los congresistas, lo han escogido César Acuña y Keiko Fujimori. Está ahí sentado porque Acuña y Fujimori o sus, digamos, pensadores políticos que son Richard Acuña, Luis Valdés, el señor Galarreta, ¿no es cierto? Nanoguerra, se han sentado a discutir quién va a ser el presidente del Congreso. Y esto es lo mejor que pudieron producir. Pueden tomar acción, pero es difícil que lo hagan. ¿Y por qué tomaron acción tan rápido con Ley de Camones? Porque habían elecciones municipales y regionales. Y lo que César Acuña se juzgaba era su prestigio en una elección. Ahora ya no hay elecciones. Y no van a haber elecciones, las antipáticas elecciones, hasta el dos mil veintiséis, según este Congreso. Entonces van a ser lo que les dé la gana. Porque el único límite que tiene el Congreso y el Ejecutivo es el voto popular. Y como no hay voto popular, no hay ninguna esperanza de que haya voto popular en dos mil veintitrés, en dos mil veinticuatro y en dos mil veinticinco. Van a ser exactamente lo que les da la gana. Y solo va a ser peor. La corrupción va a ser peor.